Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al canal del reciclaje y la reutilización. Hoy vamos a reutilizar papel de periódico o de publicidad que tengan por casa y vamos a reutilizar también una caja. Y vamos a, para lo que vamos a hacer hoy, vamos también a necesitar cola blanca y tijeras. También necesitaremos un cúter. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un marco para fotos o para espejo, como ustedes, o lo que ustedes necesiten. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar el papel y hacer tubitos de papel. Eso yo ya les he indicado como hacerlos en los videos anteriores. Si quieren les dejaré por aquí algún link para que lo vean, como hacer los tubitos de papel. Estos son los tubos de papel que vamos a necesitar, ¿vale? Y además de eso vamos a tomar de la caja de cereales, vamos a cortar tres rectángulos del tamaño que deseemos el marco. Yo aquí tengo ya los tres rectángulos cortados, ¿vale? Dos de ellos los he cortado por dentro también, es decir, cortando la parte donde va a ir la foto o el espejo. Entonces, vamos a trabajar con uno de los rectángulos, de los que tienen el borde nada más. Lo primero que hacemos es tomar los tubitos y aplastarlos, ¿vale? Necesitamos que estén planos. Esto vamos a hacer con varios tubos para poder trabajar. Tenemos a mano la cola blanca y las tijeras. Vamos a poner un poco de cola blanca aquí. Lo pongo por debajo. Voy a poner otro de la misma forma. Un poco de cola blanca en la punta y lo vamos a meter por debajo. Una vez que tenemos esto pegado, vamos a doblar. Y ahora vamos a ir pegando, tejiendo el uno y el otro, los que van de una forma y los que van al contrario. Esto va aquí, así. Pero en vez de hacer uno por uno, vamos a hacer doble. Es decir, vamos a poner dos tubitos de papel. Vamos a esperar que seque un poco. Si quieren podemos utilizar pinzas para ayudarnos a que pegue. Y ahora continuamos pegando. Ponemos un poco de cola, lo pegamos por debajo. Y estos van por encima. Por encima de los que van cruzados, ¿vale? Un poco más de cola por aquí. Y doblamos. ¿Vale? Y así vamos a ir sucesivamente. Ahora vamos a pegar aquí debajo. Lo dejamos pegado un momento así. Doblamos hacia arriba. Pero, como toman en cuenta aquí, no pueden ir estos dos por encima y estos dos por encima. Tienen que ir por debajo. Así que vamos a levantar. Bajamos estos y cruzamos. Es el mismo método que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Solamente que en vez de ser un tejido simple, es decir, de un tubo cruzado por vez, pues lo hacemos doble, con dos tubos de papel. ¿Lo ven? Es así como nos va quedando. Y yo para trabajar ya estos... Estas partes que son más pequeñas, Pues he recortado los tubos en más pequeños y los he aplanado ya. ¿Vale? Aquí por ejemplo, esta zona es larga aún, así que todavía me faltaría uno largo. Lo pego por debajo. Este iría por debajo, así que levanto. Vale, como pueden ver, va quedando un tejido. Este es el uno y ahora voy a poner el otro. Como es más pequeño, pues no hace falta que sea tan grande el tubo de papel. Y ya tenemos ahí los dos. Este que es más corto, pues ya lo podemos ir también doblando hacia atrás. Y quiero que vean como va quedando por detrás. Tiene que ir pegado, ¿vale? Este que está corto, pues lo doblamos también. Y vamos a pegar. Entonces, así el tejido ya nos queda más fijo. ¿Pueden ver cómo va quedando? Bueno, como ven, hemos avanzado ya bastante. Ya tenemos por los dos laterales. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de arriba, que es lo último que nos queda. Entonces, lo que hacemos es pegar los que son más largos, ¿vale? Solo de un lado. Porque ahora vamos a ir entrecruzando. Según lo que nos toque entrecruzar. Como ven, estos anteriores llevan por encima. Entonces, los siguientes van por debajo. Vamos a intentar hacer con cuidado, que todavía no está muy seco. ¿Vale? Y estos por encima. Y ahora vamos a poner de nuevo la pinza para que se vaya sosteniendo y secando. Entonces, ya podemos seguir trabajando. Bueno, una vez que hemos terminado. Hemos terminado y todo lo que ha sobrado lo hemos mandado hacia atrás. Lo hemos pegado, ¿vale? Está todo ya seco. Entonces, así es el trabajo que nos queda por delante. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es tomar el otro rectángulo que habíamos recortado, la parte central. Y lo vamos a pegar aquí. Para que ayude a que esto se quede protegido y no tenga el contacto con la fotografía o lo que vayamos a poner. Vamos a poner cola blanca. Vamos a pegarlo. Y nos ayudamos con las pinzas para asegurarnos de que pegue bien. Vamos a dejar que esto seque. Bueno, mientras dejamos que esto seque, vamos a hacer el soporte para que nuestro marco quede de pie. Bueno, aquí tenemos el tercer rectángulo, el que no habíamos quitado nada del centro. Y vamos a tomar un trozo de cartón, de cartulina o de la caja de cereales o de galletas que habíamos usado. Vamos a doblarlo por la mitad. Y vamos a doblarle entre un centímetro y un centímetro y medio del borde. ¿Vale? Y nos va a quedar esta forma. Que es lo que nos va a ayudar a hacer el soporte. Pues a esto le vamos a quitar unos dos centímetros, más o menos, de un lado. Sin que lleguemos a este borde. Si no, a la línea donde habíamos hecho el doblez. Le quitamos esto. Y ahora vamos a pegarle aquí. Lo tenemos que pegar así. Para que cuando se ponga de pie nuestro marco, pues lo soporte. ¿Vale? Si ustedes van a poner el marco de forma vertical, lo ponen como yo les estoy indicando. Pero si lo van a poner de forma horizontal, pues lo ponen en el otro lado. Y ahora vamos a tomar la medida de este rectángulo. Tiene 15 centímetros, pues a 7 y medio, hacemos una señal. En mi caso. Y a los lados de cada uno, voy a hacer otra señal. Que tendrá del centro hacia la izquierda, 2 centímetros. Y del centro hacia la derecha, 2 centímetros más. Esa señal hago para que, para pegarlo a partir de aquí. Es decir, estas pestañas que tiene, estas dobleces que hemos hecho, es lo que vamos a pegar ahí. Entonces será a partir de las señales que hemos hecho. Aquí está la señal. Y ahí es donde va a ir, justamente, la línea donde hemos doblado. Y al otro lado, de igual forma. Una vez que esto seque, pues se quedará de pie. Bueno, esto ya ha secado y esto también. Ahora ya solo nos queda unir las dos partes. Y eso simplemente lo hacemos con cola blanca. Pero vamos a poner, eh, solamente 3 de los 4 lados. Y por el borde. Por lo más cercano al borde. Colocamos el otro rectángulo con el soporte ya. Y vamos pegando. Vamos a usar las pinzas nuevamente. Bueno, y ya está todo seco. ¿Vale? Este sería el resultado. Vamos a poner una fotografía. Eh, lo ponemos por el lado que no hemos puesto pegamento. ¿Vale? Así quedaría como fotografía. Como ven, se queda en pie solo. ¿Vale? Ahora, si ustedes quieren, pueden pintarlo. Barnizarlo. Yo, eh, después le daré una capa de barniz. Para que el polvo no, no lo estropee. Y listo. Pues como ven, amigas y amigos, es un trabajo. Que no es tan complicado. Lo que sí hay que esperar. Porque hay que esperar que se seque la cola y eso. Pero, de todas formas, no es tan difícil. ¿Vale? Esto es todo por hoy. Y espero que ustedes lo puedan hacer. Espero que me puedan mostrar sus trabajos, sus proyectos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!